Buenas y bienvenidos a GTA V Online. Estamos empezando desde cero en nuestra cuenta nueva y hoy antes de empezar me gustaría comentaros un par de cositas. Lo primero, el que me quiera agregar, me puede agregar como Grumet Boy, es decir, como se llama el propio nombre del canal de YouTube, o como Grumet Lord para jugar conmigo. No os preocupéis, uníos a mi sesión siempre que me veáis, ¿vale? Sin más. Por otro lado, hemos creado ya la Crew, que se llama Nación GRB. Esto os tengo que explicar una cosita, y es cómo unirse a la Crew. Os metéis en Social Club, después en Social, y ya aquí os metéis en Encontrar Crews. Justo aquí, en Buscar Nombre, escribís Nación GRB en mayúscula, y aquí estamos. Somos un total de 24 miembros, y la gracia de esto, de pertenecer a la misma Crew, es que una vez entréis aquí, en Miembros de Crew, aquí podéis ver todos los miembros de la Crew. Hay veces, pues que no salen todos, con lo cual os podéis meter en la página web, que desde ahí, pues sí que se ven todos. Este es un medio sin más, para jugar todos juntos, y que nos podamos agregar mutuamente, y ayudarnos y todo el rollo, ¿no? Por otro lado, el Discord sigue estando en la información de este vídeo, así que, si alguien más se quiere unir, adelante. Pronto voy a poner bots, y voy a poner cositas, junto con la ayuda de un amigo mío, que me está ayudando con el tema de los bots. Y organizaremos el Discord un poquito, ¿vale? Para poder estar ahí jugando todos juntitos. Y sin más, os quería decir eso, antes de empezar con la gestión de nuestra cuenta, ¿no? Bien, antes de empezar, también me gustaría enseñaros los beneficios que hemos sacado de la venta de vehículos de exportación. Mirad, más que nada, para que veáis el número, no vamos a hacer nada con esto. 8.600.000, obviamente aquí hay que descontar, pues, el dinero que inviertes en cada vehículo, las reparaciones y todo eso. Si queréis quitar, no sé, un millón y medio, que es mucho en mi opinión, yo creo que demasiado, pero vamos. Hemos sacado 7 millones con este negocio, y recordemos que invertimos solo 2 millones y medio. O sea, es que es acojonante la burrada de dinero que hemos sacado de ahí. Y eso, que yo no lo he hecho todo el tiempo con gente, sino que bastantes veces he estado solo haciéndolo yo. Y por ello, pues, es la actividad, en mi opinión, pues, que es la mejor para conseguir pasta, tanto solo como en grupo. En fin, vámonos a internet, porque hoy vamos a comprar el club nocturno. Algunos no recomiendan comprar el club, ahora os explicaré, pues, por qué motivo no lo recomiendan comprar. Pero yo, por mi parte, sí que lo voy a comprar, y ahora os explicaré mi punto de vista, ¿vale? Con esto no quiero decir ni que lo tengáis que comprar por huevos ni nada, pero, sin más, os hablaré sobre por qué pienso que vale la pena, y ya está. Bien, lo que nos interesa de aquí, todo esto es puramente cosmético, ¿vale? Los bailarines, el hielo seco, en fin, todo esto es cosmético. Lo que nos interesa es el sótano, esto es para vehículos, esto ya, pues, yo no lo compraría, porque no tengo tantos vehículos, la verdad. Pero esto del almacén, sí, tendríamos que comprar hasta 5, para poder acumular el máximo de cajas posible, que esto es lo que nos interesa. Que el club nocturno, como ya sabéis, es un negocio que genera pasivamente, por eso lo vamos a comprar. Pero, yo no tengo bastante pasta para comprarlo con el almacén. Así que yo lo que voy a hacer, va a ser, sin más, comprar el club nocturno. En mi caso, voy a comprar este, aunque yo os recomiendo que compréis este o este, porque está cerca de nuestras oficinas, ¿vale? Pues yo voy a comprar este, porque es el más económico, y así de paso, os lo enseño hoy. Bien, nosotros lo dicho, compraríamos el almacén, para hacer la venta de cajas y todo el rollo. Así que, let's go, compramos esto, fijamos el destino, y vámonos, vámonos para allá tranquilamente. Bien, hay gente que recomienda no comprar este negocio, porque tienes que invertir casi 3 millones, en mi caso, son unos 3 millones más o menos, y recuperas el dinero muy, muy lento, ¿sabéis? Pero muy, muy lento. Ahora, es lo típico, si yo, por ejemplo, juego 4, 5, 6 horas, y tengo los anteriores negocios, que es súper importante tener los anteriores antes de comprar el club nocturno, pues entonces es un plus, ¿sabéis? Es un plus, pues, que ganas, y que otra persona que no tiene el club no lo gana. Ahora, ¿yo compraría el club de los primeros negocios? Ni de coña. O sea, el club nocturno se compra lo último, ¿vale? Lo último, y aparte, si no lo quieres comprar, no lo compres. No es necesario. Es más, si no lo quisiera comprar, no lo compraría. Pero quiero tener todos los negocios de ingresos pasivos, básicamente por eso, porque sin hacer nada, pues generan ingresos. Ahora, también cabe destacar una cosa, y es que este negocio tarda muchísimo, muchísimo en llenarse, pero no has de comprar suministros. Es decir, este negocio tú lo dejas ahí funcionando, y el tío te va metiendo ahí las cajas, y ya está. Tú llega un momento dado en el cual llenas el almacén de cajas, y lo vendes. Entonces, aparte, la venta puedes hacerla en solitario, ya que el vehículo de reparto solamente lo puedes llevar con una persona si quieres. Obviamente puedes invitar a más gente, pero no es necesario, lo puedes vender tú solo. Con lo cual, es un negocio que se llena muy lento, pero a su vez lo puedes vender solo. Así que tiene cosas buenas y cosas malas. En mi opinión, ¿vale la pena comprarlo? Sí, pero lo último. Ahora va a entrar esto, una pequeña introducción al negocio, sabéis, saldrá una pequeña cinemática, y os voy a dejar con ella. ¿Qué? Es meant to be a live event, people. We need lights. Where's the light man? Brian, give me a fucking spotlight. All right, let's run through this. Ladies and gentlemen, you are about to witness live television entertainment in front of your very eyes. This is Famer Shame Live with your host, Lazlo. He does that, and then shits out. And then I run on, and everybody claps, and then I go, ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, pues después de esta intro, ahora ya vamos a poner en marcha el negocio, aquí desde el ordenador. Ok, a ver, os explico. Este negocio genera hasta un máximo de, creo que eran 10.000 dólares al día, pero por la fama, por la fama del local. Pero a nosotros la fama nos da igual, lo que nos interesa es el tema del almacén, que no lo hemos pillado, pero cuando lo pilléis vosotros, iréis acumulando cajas. Ahora vamos a ver la interfaz del ordenador, aunque de todas formas, si tuvierais alguna duda, hace mucho tiempo subí en el canal un vídeo explicando cómo funciona el club nocturno. Expliqué desde todo hasta todo. Diréis, wow, madre mía, Grumet, te expresas espectacular, lo sé, lo sé. Ok, en fin, nosotros ahora lo que vamos a hacer va a ser poner el negocio en marcha y ya está. Básicamente lo único, pues que nosotros nos tendríamos que comprar trabajadores para hacer que evidentemente pillaran cajas y todo eso. Mirad, nos vamos al ordenador este. Decorarlo y todo eso no creo ni que lo decore, sinceramente. A ver, entramos aquí dentro. Y aquí preparatoria personal y preparatoria equipo. Tenéis que hacer dos preparatorias y ya los pondríais en marcha. Aquí desde las mejoras de negocio, esto es lo típico, pillas las mejoras para que mejore el local y punto. Os pondrá, es lo típico, tiene tres mejoras y os pondrá cada una lo que hace, ¿vale? Venta de productos, que aquí sería la opción para cuando tengáis que vender las cajas, pues le dais y ya está, igual que los otros negocios. Después, gestión de almacén. Aquí os metéis y podéis comprar el personal. Así que sin más, pillaríais los administradores y cuantos más administradores tengáis, pues más cajas podréis hacer a la vez. Yo os aconsejaría que hicierais mercancía y cargamentos y después lo de las armas. Ya está, todo lo demás, poned lo que queráis. Y ya estaría básicamente eso, es lo que tendríais que hacer, ¿vale? Y ya está, algunos diréis, Gruben, ¿no lo vas a poner? Pues no, realmente no, no era mi plan ponerme a hacer todo esto, porque sin más con explicaros esto, yo creo que ya es más que suficiente. O lo pongo y ya está, si total, es que esa misión ya la hice hace tiempo, ¿sabéis? Por ello, pues no lo voy a empezar. Y poquito más que comentaros, la verdad, lo único, pues quería repasar con vosotros cuál va a ser ahora nuestra rutina. Prácticamente nuestra rutina ahora va a ser conectarnos, mantener los suministros de los negocios ahí bien arriba para que estén produciendo todo el tiempo, procurar vender con más gente y si en el caso de venderlo nosotros solos, pues eso, hacer solamente un relleno de suministros y ya cuando se gasten esos suministros, pues entonces venderíamos por nuestra cuenta. Después, generando el club nocturno, pues lo tendríamos ahí generando y en cuanto pilláramos medio millón o algo así con las cajas, pues ya venderíamos. Y ya está, prácticamente eso, en los ratos libres nos meteríamos a hacer esto de aquí, que esto es lo que os quería enseñar. Vamos a pedir al vehículo de jefe, el buzar, que esto ya os enseñé cómo se hacía. Y ahora vamos a poner trabajo VIP. Para hacer estas cosas necesitamos otros vehículos, los cuales obviamente no los tengo y prácticamente solamente podremos hacer cazatalentos. Esto vamos a iniciarlo ahora y inicia el trabajo VIP. Tenemos 15 minutos para matar a los objetivos, así que ahora lo que vamos a hacer va a ser marcar objetivos y vamos a matarlos. Cuando los matamos ganamos 21.000 dólares. Así que, ¿qué es lo que haríamos? Pues entre actividades, cuando nos apetezca, ponemos, por ejemplo, este trabajo VIP. Yo os recomiendo el cazatalentos porque es bastante más rápido, no por nada más. Y ya está. Y básicamente eso es lo que haríamos, mantener los suministros llenos, hacer vehículos de exportación, que como ya habéis visto generan una burrada de dinero. Y ya tendríamos absolutamente todos los negocios pasivos, pues ahí, haciendo dinero constantemente. Con lo cual, poquito más que añadir sobre esta serie. Como ya sabéis, poco más que comentaros, la verdad. ¡Uepa! Casi me estampo contra el suelo. Ya nos hemos cargado un objetivo. Como podéis observar, es bastante sencillito con el buzar. Aunque ya os digo, recordad que esta serie es progresiva. ¿Qué significa esto? Pues que yo ahora mismo os estoy dando consejos en base a que tengáis todo lo que tengo yo, ¿sabéis? O sea, obviamente no te vas a poner a hacer el cazatalentos si no tienes el buzar, por ejemplo. O si no tienes recursos para hacer esto, ¿sabéis? Espérate porque este está bastante más escondido aquí en el callejón. Así que voy a aterrizar y nos lo vamos a cargar tranquilamente. Toma, menudo tiraco me han metido. Bueno, a ver, lo bueno es pues que mira, como están ahí abajo y yo lo sé, no necesito verlos para matarlos. ¿Has visto? Muchas veces hay que ser inteligente y hacer este tipo de cosas. Por eso, gente, recordad que esta es una serie progresiva. Yo supongo que ya tenéis pues bastantes cosas de las que os he comentado. Muchas veces constantemente la gente me pregunta, ¿todavía va el evento este para conseguir los 250.000 y todo el rollo? Sí, el evento funciona. Os aconsejo que miréis la información de este vídeo ya que ahí pues es donde comparto prácticamente todo, ¿no? Todo lo que pues nombro y todo el rollo. Así que, si estáis empezando a jugar, lo primero, os aconsejo que veáis esta serie, pero desde el principio. ¿Sabéis? Desde el principio. No ya prácticamente cuando está acabando la serie porque si no, muchas cosas no las entenderéis. Y tampoco es plan, ¿no? A ver, espérate porque... ¿Este tío dónde está? ¡Adiós! Está aquí. A ver. Toma, madre mía. Parece que llevo scripts y todo. Perfecto, y nos quedaría ya solamente un objetivo. Y poco más que comentaros, la verdad. Os he enseñado hoy pues que... Cómo compraba el club nocturno. Ya tenemos todos los negocios con todas las mejoras funcionando. Así que ahora mismo genero una de pasta brutal. Y el club nocturno, ya os digo, compraría lo que os he dicho. Los trabajadores pillaría las mejoras. Y ya está. Al final nos gastaríamos alrededor de unos 5 millones o algo así. Ya os digo, el club nocturno es carísimo de cojones. Ya os digo, si no lo queréis comprar, no es necesario. Pero es un negocio de ingreso pasivo que ahí está, ¿sabéis? Ahí está. Y poquito más, la verdad. Este va a ser el último episodio de la serie. Ya os digo, me sabe mal que este sea el último episodio. Pero ya os digo, es que hemos hablado de absolutamente todo en esta serie. Y no veo pues tampoco, pues cómo podríamos continuar con la misma. Ya que hemos comprado todos los negocios. Ya tenemos los vehículos de exportación. Estamos generando una de dinero brutal. Y el objetivo de esta serie precisamente es generar dinero. Así que ya os he enseñado a jugar. Tengo muchas más guías en el canal. Y de hecho voy a continuar haciendo guías de otras cosas. Pero esta serie, gente, por desgracia, ya la voy a dar por finalizada. Eso sí, en vez de esta serie haremos directos por las tardes. No sé si voy a hacer uno o dos. Pero vamos, estáos atentos al Discord o al canal de YouTube. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Soy consciente pues de que hoy ha sido un poquito más explicaros cositas que ya os había dicho. Y todo el rollo. Pero vamos. Es que ya os digo. No veo que tenga que explicaros absolutamente nada más. ¿Qué nos quedaría por comprar ya como ultimísimo paso de todos? El Terrorbyte. El Terrorbyte es el vehículo que os aconsejaría comprar ya que desde el mismo podéis solicitar esto, robar suministros. También podéis hacer prácticamente todas las actividades desde él. Y podéis hacer la actividad de los lingotes de oro que te dan 30.000 por prácticamente llegar a un sitio, coger una bolsa y llevarla a otro sitio. Se hace rapidísimo y te dan un extra de dinero bastante bueno. Así que nada, gente. Lo dicho. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Va a ser el último de esta serie. Pero pronto llegarán más cositas. Nos vemos. Chao.